Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras los Más Urbano. Oye, feliz miércoles, feriado, para la gente, para los que trabajan, respeto para los que no trabajan, respeto también porque hacen que trabajar, para que busquen lo suyo y se ganen la vuelta y se ganen el pan, lleven para la mesa lo suyo, respeto a todo el mundo, el balón rojo viene rompiendo culo, un mensaje a todos los que están dejando mensajes de estupideces, mire loco, si no te gusta, no me veas, es simple, no me sigas, es sencillo, no me sigas, y ya, no te gusta que hable la verdad de Brian Mayer, no me sigas, no importa, yo le digo el nombre, yo soy real, ¿qué quieres, qué mierda? Mira, eres un castiga pelota y pues, ¿qué quieres que te diga? Castiga pelota. Mami, es que no le guste, mira, chupela meando, como dicen los chilenos, y bien mea. Cabrón, estamos aquí perdiendo el futuro, te van a romper la cara, otra vez, nuevamente, again. Jujitsu te va a romper, yo escuché por ahí las malas lenguas que cuando te vean te van a dar la cara, yo espero que ese karate, ese ninjitsu y el jiu-jitsu ese, y la lucha olímpica esa que estás practicando, te venga bien, o no sé si es que estás practicando frases de furia para decirlas en las redes, pero, cabrón, te van a romper la cara, por virado y por insecto, cabrón, tú te le dirás a tu coma, imagínate, cabrón, te le dirás a ti, ya mismo te le dirás a mi kiwi, te le dirás a medio mundo, mala mía que yo mencione el hombre, no es que yo esté tirándole a nadie, este tipo, que todo es un castiga bola, pero, más nada, ¿me entiendes? El balón rojo sale para la calle ya mismo, hay un montón de cosas que vamos a decir, para que se orienten y la nueva generación orientesen también, googleen, gallo.